Hola a todos, me encuentro en el Dinosaurio Mall en frente de la estación Rodríguez del Busto del Tren de las Sierras y miren lo que acabamos de encontrar una chimenea bastante grande, al principio no sabía para qué era pero luego, viendo esta placa, descubro que en este lugar se eligió la primera fábrica de cemento Portland con horno rotatorio de América fundada en 1907 o sea, era una fábrica centenaria y ahora me explico por qué el Tren de las Sierras cuya estación Rodríguez del Busto, ya se puede ver allá donde hay una formación al Erce dos Matterfair, perdón, dos Alstom y a la izquierda más trenes tenía un desvío hasta acá ese desvío, entonces, era para sacar el cemento de esta fábrica interesante por eso se explica el desvío que lo levantaron posiblemente cuando se construyó esta armatoste del Dinosaurio Moll así que bueno, un hallazgo sumamente interesante a pasos del Dinosaurio Moll y de la estación Rodríguez del Busto del Tren de las Sierras ¡Saludos gente!